Ah grande, ahí nomás es un coro Es una magia, no hay nada No, 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 no No, no, no vamos a ver una... ¡Oye, Lidia! ¿Estás listo en la vida? ¡Sí! Ahora pasemos al segundo verso, y en eso, y así es, mete el guitar con el pie, si a la mitad. Me gusta el rato, que está medio sucio. Ajá. Pero si ahí hay que tic, 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 tic. A ver, escucha. Si no, ca. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ticamos el gol off, el final. Ya empezaste muy temprano, te hay que estar más al final, porque si no se reúno. Si no digas, eso lo roba la punta. Cómprenlo en negropasion.com